Bueno, un día te llaman y te dicen que el amor después del amor va a cumplir 30 años de su salida. Lo primero que pensás es, uff, que rápido pasa el tiempo. Lo segundo que pensás es que no te gusta nada. Y lo tercero que pensás es que es una realidad. Es inesperable. Entonces aparecen un montón de sensaciones muy hermosas. Porque todas las sensaciones ligadas a ese álbum fueron y son muy hermosas. Se me ocurrió regrabarlo de vuelta, entero. Versionarlo, disponer los mismos elementos en diferentes lugares. Llamar a otros invitados. La lista de invitados original era un milagro, ¿no? Mercedes Sosa, David León, Charly García, Fabio Cantillo, Luis Alberto Espineta, Fatoruzo, Ariel Roth, Andrés Calamaro, Uff, Daniel Colombre que lleva allá. Estaba Major Walker, uno de los asistentes favoritos de George Martin, que había sido el productor de los Beatles. Carlos Narea, un poco resolviendo todo, bajo la mirada atenta de André Midani, el último mohicano, gran hombre de la industria de Warner de aquellos años noventa. Y la figura omnipresente de Fabio Cantillo, las figuras de Fabio Cantillo y de Cecilia Roth, que me brindaron ese marco de amor hermoso para poder desarrollar esas canciones. Y junto a Titi González, el gran compañero de viaje. Nada, ojalá disfrutemos este nuevo trip. Nos juntamos con Daniel Greenbank para diseñar una gira y con Gustavo Borner y Diego Olivero para grabar el disco en Los Ángeles en agosto. Así que no sé todavía la lista de invitados, pero van a ser muchos, van a cambiar, van a ser otros. Y seguramente vamos a hacer versiones muy diferentes. Lo mejor, feliz 30 años, el amor fue el amor.